Ubicados en el sector de Santa Bárbara, siempre hablándoles en este caso del sistema educativo. Estamos en la escuela Locadio Tejeda, en donde la profesora Eugenia Martínez nos va a explicar, están en el proceso de matrícula, y nos va a explicar que los padres de familia están llegando acá de manera presencial para poder matricular a sus hijos. Pues aquí estamos en nuestra labor docente, como nos ha enviado ya el gobierno los lignas a seguir. Y si ya estamos en el proceso de matrícula, poco a poco están llegando los padres de familia a matricular a nuestro centro educativo, los de primer ingreso y algunos que vengan de otros grados. Ahora, profe, también se están usando los métodos, o diferentes métodos, de manera virtual y de manera presencial. Estamos observando que ustedes están acá, y esto es bueno para facilitarle a los padres que no tienen acceso al internet para que puedan venir acá al centro educativo. Sí, lo hicimos así por el motivo de que tenemos bastante alumnado que vive en los cerros, en las haciendas, entonces ellos tienen capacidad a un internet, por decir así, ¿verdad? Podríamos haber mandado un link para que ellos nos contactaran y poderse matricular así. Entonces, estamos dándole la oportunidad a ese tipo de personas, porque la mayoría de los alumnos ya los tenemos prácticamente matriculados, los que estaban el año pasado. Pero sí, vienen algunos campesinos, algunas personas que trabajan en las haciendas, que han llegado este año, por decir así, y vienen a la escuela a buscar el pan del saber, y entonces aquí estamos. Profesor, cuando estamos ya en la segunda semana de febrero, ¿cuánto es el proceso de matrícula? ¿En qué porcentaje va avanzando, de acuerdo a la cantidad de alumnos que ustedes mantienen acá en este centro educativo? Pues mire, nosotros, la matrícula nos ha bajado un poco, hace cuatro años para acá, nos ha bajado bastante. Ahorita prácticamente tenemos una cantidad de 145 alumnos, casi 150. Y bueno, el proceso está desde el 15 de enero, que lo hace la directora, y ahorita como ya estamos en proceso, ya que ya tenemos que estar en nuestro centro educativo, entonces están los compañeros acompañándome en este proceso de febrero, lo que se maneja, que es hasta el 28 de febrero, todavía no nos han dado las directrices necesarias para poder implementar nuestras clases a nuestros alumnos. ¿Pero sí están llegando, profe, los padres de familia, de manera presencial, la matrícula de sus hijos? Sí, sí están llegando. Hoy, casualmente, hemos tenido cuatro personas. Esto es valorable, ¿verdad? Porque esto demuestra que, de una u otra manera, a pesar de las circunstancias que se están viviendo, pues los padres de familia quieren que sus hijos estudien. No, sí, ellos están siempre con sus vías de seguridad, están llegando, lejitos, ustedes han visto, estamos lejitos. Ahorita, pues, solo estamos nosotros, por eso no hay un padre de familia aquí para que los hubieran entrevistado. Ahora, profe, en cuanto a lo que ustedes brindan a los alumnos, ¿cómo van a trabajar? ¿De qué métodos van a estar utilizando ustedes para trabajar con alumnos? Pues, mire, nosotros trabajamos con lo que el gobierno nos manda y a veces nosotros le metemos nuestro tic que tiene cada docente, ¿verdad?, nuestras teorías que nosotros manejamos. Entonces, le ayudamos al padre de familia a que el niño avance un poco más y ellos, pues, que son la materia más propicia ahorita, porque prácticamente el que tiene el don ahorita con su niño es el papá y él, ¿verdad?, el niño. Y nosotros, pues, dando la facilidad para que ellos entiendan y tengan acceso a poder hacer sus tareas. Desde la Escuela Local de OTG, en la Comunidad de Santa Bárbara, la directora de este centro educativo, la profe Eugenia Martínez, nos ha explicado el método que están utilizando para poder matricular a los niños y de esta manera brindarles la oportunidad que estudien. Con las imágenes de Renan Vázquez, vamos a retornar al control principal. Renan Vázquez, vamos a retornar al control principal.